Regresando de la pausa comercial, vamos a ver una nota que Cadez hizo en otro sim, en este caso un sim de juego de rol, donde el propietario, Bocin, nos va a contar acerca de su experiencia en la elección, el control y el manejo de su sim. Amigas y amigos de Frutillita Show TV, estamos en una de las playas de uno de los sims de CSS y estamos con Bocin Flow, quien es el creador de Broken Nuclear de CSS, Bocin, bienvenido. Y para iniciar nuestra pequeña nota, te pregunto, Bocin, ¿qué te animó a crear un clan? Bueno, Bocin nos cuenta que la necesidad de crear el clan es de tener un juego a su gusto en CSS, pasa algo que no hay clanes que cumplan las expectativas que él tenía como jugador. Ok, Bocin, y cuéntanos, ¿cuándo decidiste crear tu clan, qué fue lo primero que buscaste para ubicarlo? Bueno, él nos cuenta que hay 4 o 5 clanes viejos e invencibles con más de 200 jugadores que no caben en un solo sim, sabiendo que los jugadores deberían hacer más número de clanes y no seguir apoyando esas filas que tienen gran fuerza numérica. Ok, Bocin, y cuéntanos, ¿qué costo puede tener la búsqueda de un sim? Ok, pues la respuesta que nos da Bocin es la siguiente, pues te comento que mi cliente tuvo patrocinio, por así decirlo de chicos, el sim donde antes de un día nos donde inició, hasta que el sim desapareció. Ellos nos daban alrededor de un cuarto de sim sin cobrarnos. Guau, qué bien, eso es mucho dinero. Y bueno, cuéntanos, precisamente por los cambios que ha tenido el clan de sim, ¿cuántas veces ha cambiado el clan de espacio? Ok, Bocin nos cuenta que hoy en día que nuestro hogar chicos desapareció, tuvimos que buscar y gestionarnos un hogar de pago en CSS, están bajando los precios, y ahora encuentras parcelas alrededor del minden, del minden, el primo. Y pues nos confirma que ha cambiado dos veces de espacio. Ok, ahora le pregunto que espacio busca un sim para el clan, sobre qué especificaciones debe tener un sim para poder albergar los jugadores. Bueno, Bocin nos cuenta que depende del clan, nosotros teníamos una idea arquitectónica de un buque, por donde necesitábamos dos parcelas en horizontal. Guau, eso está muy bien. Para un clan de 15 miembros, una es más que suficiente, por ahora, porque supongo que el clan seguirá creciendo y creciendo. Y bueno, Bocin, ahora por favor invita a la gente a que se una al clan y cuéntanos de tus próximos eventos. ¿Por qué deben unirse a este clan? La respuesta que nos va Bocin es, pues a todas las personas que les interesa esta parte de Second Life, que son los juegos del Rollout Play y sistemas de combate, mi clan se llama Broken Nucle. Y tratamos de jugar como quisiéramos que jueguen con nosotros. Es la idea de pasarla bien y crear lazos con otras personas que terminen sintiéndolos de tu familia a luchar a tu lado. Y pues mi clan, como dije antes, el 90% de los otros clanes son poco, literalmente lo tomo de la respuesta que nos da Bocin. Bueno, Bocin, muchísimas gracias por compartir este pequeño espacio con nosotros. Bienvenido a Fortunita Show TV siempre que lo necesites. Los proyectos, los programas, los torneos, bueno, en fin, todas las actividades que genere el clan, con muchísimo gusto las publicaremos en la sección de novedades y todo lo que necesites. Será muy grato por poderlo compartir a través de nuestro canal. Muchas gracias, Bocin. Bien, Er, y vamos finalizando un programa más, el número 14 ya. Pero antes, vamos a hacer un repaso rapidito para que la gente se acuerde de los tips, cinco principales tips, para tener muy en cuenta, ¿no? Antes de la compra de su SIM. Sí, Fru, amigas y amigos, deben tener presente estos cinco punticos que les vamos a resumir a continuación. El primero y principal es tener una idea clara de lo que queremos hacer en nuestra SIM, ¿no, Er? Sí, Fru, pues tenemos claro que un SIM vale una suma considerable de dinero RL manifestado en Lindens, en Dollar Linden, pero de acuerdo a esa idea clara sabemos cuánto terreno debemos comprar o alquilar y asimismo poderlo desarrollar. El segundo punto es decidirnos por cuál zona vamos a tener nuestro SIM, ¿no? Sí, recordemos que hay tres zonas que ya les explicamos a través del programa, entonces de acuerdo a la zona nos ubicamos para evitar los inconvenientes, evitar los problemas o simplemente frustrarnos o llegar inclusive hasta perder nuestro dinero. El tercer punto importante a tener en cuenta es el costo del SIM que queremos rentar o comprar. Sí, Fru, es clave precisamente los costos de acuerdo a nuestra capacidad, a lo que queramos hacer. El sostener este SIM cuesta, entonces asimismo debemos tener tiendas, discotecas y servicios en general que nos puedan ayudar a sostenerlo, para rentarlo, para vivirlo de la manera más adecuada, ¿no? Y no llegar a frustrarnos y tenerlo que cerrar a los primeros dos meses. Así es ser y ese punto se relaciona casi directamente con el cuarto punto, que es el de la publicidad, el de la promo que queremos dar a nuestro SIM. Como en todo negocio es clave el merchandising, el saber cómo nos vendemos y con quién nos vendemos. Entonces, buena publicidad y ojalá no engañosa, para evitar los inconvenientes con todos los residentes de SL y obviamente, pues, complicaciones a futuro con todo esto. Y por último, otra de las claves principales es formar un buen grupo de trabajo, ¿no? Sí, Fru, como dicen por ahí, una sola golondrina no hace un verano. Pero también hay algo muy curioso que manejamos acá en Latinoamérica o en Colombia especialmente. No sé si en otros sitios de Latinoamérica se conozca esta frase que decimos mucho cacique y poco indio, ¿no? O sea, debemos velar porque no estemos trabajando solos en un proyecto, pero tampoco donde todos lleguen a ser jefes. Un equipo pequeño, confiable, seguro, creativo, organizado netamente en todo. Que los procesos de planeación estén basados muchas veces con indicadores, que eso ayuda a minimizar los riesgos y a tener una evaluación mucho más objetiva, mucho más clara. Y, bueno, ante todo, ser muy creativos y divertirnos mucho y gozarnos la idea de construir nuestro propio sim. Exacto. Y con estos cinco puntos que, si los tenemos muy en cuenta, vamos a conseguir que nuestro sim tenga mucho éxito dentro de SL y permanezca durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, es un programita más, como decíamos. Esperemos que a la gente le sirva toda la información que dimos a través de este programa también, como lo hemos hecho en programas anteriores. Y nos vamos despidiendo de la gente. Nos vemos dentro de unas semanitas. Y muchísimas gracias a todos por estar ahí siempre apoyando a nuestro programa. Gracias a los invitados también que estuvieron en el programa de hoy, que es nuestro proyecto SIM. Sí, Fru. Amigas y amigos, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, por dejarnos llegar a sus vidas, por dejarnos llegar desde SL hasta RL y viceversa. Y nada, nos seguiremos viendo, seguiremos trayendo temas interesantes y a fondo con todo. Muchas gracias y un abrazo muy grande para todos ustedes. Chao, gente. Besitos. Gracias.